Estos son cinco datos importantes sobre la detención preliminar de Keiko Fujimori. El fiscal Domingo Pérez ha pedido la detención preliminar de 20 personas, entre ellas Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos. La detención preliminar está prevista por ley y no tiene que notificarse. Es por ello que se detuvo a Keiko Fujimori en la sede de la Fiscalía. En la lista de 20 personas encontramos a varios personajes vinculados al congresista fujimorista Rolando Real. A su esposa, a la esposa de un asesor suyo, al papá de otro de sus asesores y a la gerenta de un supermercado cuyo dueño es el mismo congresista. Sin embargo, el congresista Reategui no figura en esta lista y tampoco podría ser detenido porque goza de inmunidad parlamentaria. También encontramos al exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, y al exministro de Alberto Fujimori, Augusto Bedoya. Recordemos que la información que maneja la Fiscalía también corresponde al material incautado en el allanamiento a las casas de estos dos personajes. La hipótesis de la Fiscalía es que Fuerza Popular, a través de estas personas, habría recibido dinero ilícito de Odebrecht y lo habría filtrado o disfrazado bajo el concepto de rifas y cócteles. Lo cierto es que esta investigación tiene distintas etapas. Primero, la preliminar, en la que se ha establecido esta detención por el lapso de 10 días. Luego sigue la preparatoria. En la fase preparatoria, se notifica a los implicados para una audiencia en la que el juez tendrá que sustentar el pedido de una comparecencia o de una prisión preventiva. Esta última podría ser de hasta 36 meses. ¿Hay suficientes indicios que probarían la existencia de una organización criminal vinculada al partido de Keiko Fujimori? Lo cierto es que la Fiscalía maneja información de testigos importantes, colaboradores, documentación e incluso información bancaria que probarían serias irregularidades en el financiamiento de su partido. Dejemos que la justicia haga su trabajo. ¡Gracias!